Es octubre y en la Universidad Michoacana estamos celebrando los 106 años de su fundación, por lo que se han organizado eventos académicos, culturales y deportivos para toda la sociedad, así que ponga mucha atención. Yo soy Yuri Servín y esta es la Agenda Nicolaita. Si no has recogido tu kit o no te has inscrito aún a la décima carrera Nicolaita, ¿Qué esperas? ¿Aún tienes tiempo? Solo acude al Centro de Información Arte y Cultura. Hoy viernes y mañana sábado de 9 a 15 horas. Y el domingo 8 de octubre seas parte de la ya tradicional carrera y formar parte de los festejos por el 106 aniversario de nuestra casa de estudios. Esta invitación es para que veas buen cine, con la gira de documentales Ambulante Michoacán, donde nuestra universidad por supuesto forma parte. Y mañana sábado se proyectará el castillo en el Teatro José Rubén Romero a las 5 de la tarde con una entrada gratuita y un cupo limitado. El lunes 9 de octubre los invito a irnos al ex convento de Tiripetío, donde se inaugurará la exposición colectiva Poética y expresiones. Aquí participan maestros de la licenciatura en Artes Visuales de nuestra universidad y la cita es a las 12 horas. El Museo de Historia Natural también nos invita el miércoles 11 de octubre a las 9 de la mañana a celebrar nuestra biodiversidad a través de conferencias y una exposición fotográfica. También este 11 de octubre la Facultad de Psicología a las 12 horas recibirá las actividades del programa Desplazarte, que organiza por supuesto la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria. No se lo vayan a perder. El taller de ópera Ignacio Mier nos invita a deleitarnos con la ópera Dido y Eneas de Henry Purcell, que tendrá dos presentaciones, el 12 de octubre en el Teatro José Rubén Romero y el día 13 en el Centro Cultural Universitario, ambas a las 19 horas y con una entrada totalmente gratuita. Hasta aquí llegamos con algunas recomendaciones que le comparto en esta Agenda Nicolaita. Yo soy Yuri Servín desde el área de TV Nicolaita y recuerde que tenemos una cita todos los viernes. Hasta la próxima.